¡Cubia Santa Fecina! Sé lo que quieres tú de mí, me quieres todo para ti En esta noche, en esta cama Sé que conmigo te gustó, probaste y no te resultó Nunca pudiste olvidarme Puedes probar con cualquiera Y verás que aunque pase el tiempo Nadie te ama como yo Quieres que me des de hoy tus labios Quieres que no hagas yo tu querer Quieres que te dé mis caricias Tú quieres sentir lo que es amor ¡Cubia Santa Fecina! Sé que conmigo te gustó, probaste y no te resultó Nunca pudiste olvidarme Puedes probar con cualquiera Y verás que aunque pase el tiempo Nadie te ama como yo Quieres que me des de hoy tus labios Quieres que no hagas yo tu querer Quieres que te dé mis caricias Tú quieres sentir lo que es amor Quieres que me des de hoy tus labios Quieres que no hagas yo tu piel Quieres que te dé mis caricias Tú quieres sentir lo que es amor Quieres que te dé mis caricias Gracias.